Música Buenas pequeños cachorros Aquí estamos Con el capítulo 2 de Evil Widing Vamos a por ello Primer capítulo Bastante miedito, bastante Tensión Su puñetera madre en bicicleta Vamos a ver Qué tal continúa esto Pues parece que Estamos en una camilla Nos estamos llevando Nos están llevando A quién sabe dónde Creo recordar que tuvimos Un accidente En la ambulancia Después de que pasara Toda la historia Aquella en la ciudad Vamos a ver Bueno, se ve así De rojo Qué guapa ¿Dónde me lleváis? ¿Dónde me lleváis? Cabrones Eh, ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? No me dejáis aquí Desgraciados Eh, qué es eso Qué es eso Qué es eso Qué es eso Que es eso Ah, cabrones ¿Dónde cojones estoy ahora? Qué puta paranoia, ¿no? ¿Esto qué es? ¡Líquido de cerebro! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eh, eh! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Abre! ¿Qué pasa? ¡Qué cuelgue! ¡Llevas tronco! ¡Oh! ¡Qué guapo, colega! ¡Ay, cucarachas! ¿Eh? ¿Tú quién eres? ¿Estás despierto? Los demás están bien y la ciudad. ¿Pero de qué está hablando? Ahora mismo aquí solo está usted. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Y el resto de la peña? ¿Dónde estoy? Dios, ¿qué es esto, colega? ¿Un hospital? ¿Usted necesita este lugar? Aquí siempre será bienvenido. ¿Me han ingresado? Me temo que no puedo responder a eso. Bastante obvio. Por favor, regístrese. Vale. Vale, vamos. Venga conmigo. ¿A dónde? ¿Dónde? Uy, qué mal rayo, qué mal rayito, qué mal rayito. No había ningún lado. Qué pollas. No, no quiero. No, no. Puto regalo de los cojones. ¿Cómo raya? Imagina. ¿Cien? ¿El líquido este de cerebro? Por favor, relájese. Por favor, sentese. ¿Qué fucking es esto? Una polla. No, no quiero. No quiero. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer, perra? ¿Qué cojones? ¿Qué es eso, Dios mío? Esto es por su propio bien. ¿Qué me vas a hacer? No, 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 no. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Ya está. Ven, mucho mejor. ¡Jo, y no había otra manerita! ¿Y por qué has decidido decidir eso? Porque te veo ardiendo. Nada más. Nada más. ¿Qué me quedo? ¿Qué cojones? Y vuelvo a estar donde el accidente ¿Qué cojones ha sido eso? ¡Qué puta paranoia! ¡Vamos, sal, 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 sal! ¡Qué pequeño sol! ¡Qué pequeño sol! ¡Qué pequeño! ¿Camino con sangre? Me gustan los capiros con sangre Te llevan a sitios guays Donde todo mola Bueno, bueno, bueno Esto que es un bosquecito Por aquí sigue la sangre ¡Oh! ¡Sí! ¡Puedo pegar! ¡Puedo pegar! Esto es para romper ¡Oh, pues sí! ¡Oh, líquido! ¡Líquido cerebral! ¡Luz! ¡Una luz! ¡Veo luz! ¡Veo luz! ¡Veo luz! ¡Joder! ¡Hostia! ¿Qué te estás comiendo? ¿Qué te estás comiendo, cabrón? ¿Qué te estás comiendo? ¡Oh! ¡Una pipa! ¡Sí! ¡Sí! ¿Con él? ¡Hasta la puta! ¡Hostia! ¡Es la puta! ¡Misma! ¡Escena! ¡Que el Resident Evil 1! ¡Colega! ¡Qué guapo! ¡Eh! ¡Qué cachondos! ¡No te ves! ¡Eh! 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 ¡No dispare! ¡No dispare! ¡No lo haríamos! ¡Muestra reviento! ¡Con la pipa! ¡Puta cabeza! ¡Me cagón! ¡Puta madre! ¡Madre de hostia! ¡Joder! ¡Con él! ¡Vamos a rentado! ¡Vamos a fallar! ¡Vamos a fallar! ¡Vamos a fallar! ¡Vamos a fallar! ¡Vamos a una cueva! una cueva como a maletema caneta bien ay 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 no me gusta no me gusta otra vez a escuras interna no me gusta ay qué es eso Líquido, líquido, líquido ¿Qué es eso? Joder Ah, coño, es la pibita esa que venía En la ambulancia Que quizá pueda ayudarte Mierda, cómo voy a llevarte a un hospital Hospital, 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 hospital ¿Pero qué coño? Pues no está zumbado ni nada Vamos a tener desactivar trampas Vale, vale, vale Eh, ¿qué pasa? Coño Así que tiene mi muerte usa el ciclo para llevarlas Pues tiramos el completo Vale, 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 vale Vale, 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 vamos Estas son Cerillas Féliculo Vale, vale Lo que más Puerta, puertita, llena de sangre Más sangre ¿Qué coño, tío? A ver, espejo, espejo, espejo Vamos a ver el espejo No hay más líquido La booty Aquí hay algo Dame el espojito Coño Joder Mierda Y vuelvo al hospital otra vez Pero tío, ¿esto qué es? Me estoy volviendo loco Y yo Vale Vale, o sea que el espejo Te lleva Al hospital A poder Para poder Cambiar los puntos Por mejoras Vale Este no volverá, ¿no? Vale ¿Pokemán, no? Vale, a la mierda Uy, 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 uy Uy, 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 uy Otro puto bicho, tronco Perdón, sois de por aquí, chicos No sé dónde Bu, bu, bu Bu, bu, bu Malo, 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 malo Malo que es aquello A ver Sí, tío Me va a hacer el foco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios Ah Joder Joder, ese qué guapo Oh, qué bonito Una botella Vale, vale, vale Hay dos Hay dos Una allí El otro allí Al fondo Este allí al fondo Vale No, no, no Esto no me ha visto Creo que no me ha visto Creo que no Apaga la puta luz Ay, que viene mierda Ay, que viene mierda Ay, que viene mierda Otra vuelta, cabrón Otra vuelta Corre, ahora, ahora Ay, chas, chas Ahora, ahora, ahora Vamos, vamos Vamos La puta luz de los cojones Matar, matar, matar ¿Por qué poquito? Dios Madre mía La botella Si le tiro la botella Me va a ver del tirón No te levantes No te levantes No te levantes No te levantes Ay, 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 ay Ay, que me ha visto Ay, que me ha visto Te hago la puta linterna De los huevos No, pero no te pares, hombre Como que el sistema ha dado, colega Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Entra, 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 entra Entra, entra Por Dios Cierra, cierra No puedo cerrar Vamos a cierra sola Ay, ay, quebrón Ay, madre Ay, madre Ay, madre Madre, madre, madre Canta, 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 canta Joder, 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 joder Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Mierda, 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 mierda Que eso es una jeringuilla Jeringuilla está ahí Está ahí, está ahí Me cago Me cago Puta madre Corre, 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 corre Corre Corre, ¿por dónde cojones? Tiro Apaga la puta luz Hostias ¿No puedo correr ahora o qué? ¿No puedo correr ahora o qué? ¿No está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está, 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 está Si le hago el lío Si le hago el puto lío Vale, 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 vale Que no, tiene la luz Coño, me cago en el puto pezón Vale, vale, vale Me ha perdido de vista, me ha perdido de vista Está ahí, está ahí, está ahí Vamos, 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 vamos Coño, tiene que ser la vuelta Vamos, vamos, joder Corre, 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 corre Dios, lo que me ha faltado Madre mía La he visto en el último instante ¿Qué colega? Puff Puff Eh, hay otro, hay otro, hay otro ¿Hay otro alli? ¿Hay otro alli? ¿Hay otro alli? Espera, espera, espera Quieto, 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 quieto Quieto, quieto 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Hay otra trampa aquí? ¿Para? ¿Para? Me la comí, tío Me cago en la puta Buah, la cagamos, la cagamos los dos Los dos, los dos, los dos Mierda, 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 mierda Vámonos, vámonos a esta puta trampa ahí Me cago en todo, agáchate Agáchate, agáchate, agáchate A ver si explotan ellos, agáchate Hostia Vamos, ven, ven, vamos Vamos ¿Qué cojones? ¿Se han quedado bogeados o qué? Pues conden por culo ahí Ay, mierda, mierda, otro Venga con su puta madre Oh, oh, oh Algunos explotan, algunos explotan, algunos explotan Explotan Madre, 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 madre Madre, madre Algo ha soltado ahí, eh Es que no tengo una bala, ni tengo nada Ríquido Ah, ah, ah Joder, 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 joder Dios, dios ¿Qué es eso? Una jeringuilla ¡Otro! Venga, hombre, ya Buah Ah Me ha echado encima, mierda ¿Muerto o qué? Está el otro ahí Vámonos, 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 vámonos Vámonos, échate la jeringuilla Vámonos, vámonos, vámonos Vamos, chítate rápido, cabrón Me cago en la puta Lo he visto tarde, joder Ay, 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 suelta, suelta Suelta, coño Venga, tío No me toquen los huevos Pero qué cojones Joder, joder, joder Ahí viene, ahí viene Me cago en tu puta Madre Me mata Vamos otra vez Su puta prima en bicicleta Que si trampas explosivas Que si cepos de oso Ya está poco jodido el tema Pues más todavía Ya hay uno, ya hay uno Corre, corre, corre Buah, buah, buah Espérate, espérate, espérate Me vio, me vio Mierda, mierda, mierda Me vio, joder Joder, estás cansada ¿Vale que te parió? Joder Es el caballo Eh, muévete, muévete Cabrón Joder Vamos, vamos Mátalo, hostia Coño Bueno Vale Uno menos Cuidado, trampa, 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 trampa Trampa, trampa Vamos a activar Venga, hombre No me jodas Efi Vamos de aquí Vamos de aquí Joder, 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 joder Corre, corre, corre Corre un poquito Corre un poquito ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Madre, madre, madre, madre! ¡Ay, no tengo encima! ¡Caca! ¡Mierda! Buah, ahora sí que la hemos liado Ahora sí que la hemos liado Ahora sí que la hemos liado La hemos liado ¡Agáchate! ¡No, no, 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 no! ¡Me va a dar a mí, me va a dar a mí, me va a dar a mí! ¡Joder! Otro viene, otro viene, otro viene, otro viene, otro viene, otro corre Otro menos Un canarias A ver, vamos, vamos, vamos ¡Está bien! A ver si hay suerte ahora ¡Vamos, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Puah! ¡Joder! Suprima mi cicleta ¡Gáchate, gáchate, gáchate, gáchate! ¡Dios, que hay ahí! ¡Madre, madre, 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 madre! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Ay, ay, 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 madre, madre, madre! A ver cómo cojones paso por ahí ¡Bú, qué mal rollo, chacho, qué mal rollo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué mal rollo! ¡Joder! ¡Me están poniendo morados! ¡Cielo santo! Sí, tío, sí Así me gusta Vosotros a lo vuestro Sí, comer ahí, comer ahí Aproveche Métete en la hierba Métete en la hierba No te la fumes Y métete en la hierba Ay, 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 ay Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Ay, 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 no se ha entrado Ay, ¿qué se ha entrado, madre? Corre, 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 por Dios Corre, corre, por Dios Corre, 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 corre No sé para dónde, pero corre Corre, corre, corre Corre, no veo nada, no veo nada ¿Qué pasa aquí? ¡No! Estoy encerrado, mierda ¡No! Quiero vivir Quiero vivir Hijos de puta ¡Sale, sale, 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 sale! Oye, no puede correr No me jodas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Mierda Mejor me damos de aquí Sí, 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 sí Vamos, tío, vamos, tío Vamos, tío Vamos, vamos, vamos Joder, joder, joder Vamos, vamos ¿Qué haces? Vamos Vamos, ya Agua, puto gordo Agua, puto gordo Vamos, venid Hijos de puta No le gustará el agua A los muy guarros Puto juego de nada más que ver sufrir, macho Madre que me parió Joder Joder Si te gusta Dale a like Y suscríbete Si te ha gustado Venga, vamos Dale a like Dale a like Dale a like Y suscríbete Altyazı M.K. Gracias.